Por el Distrito Electoral Buenos Aires, Fórmula 4. Camila Crescimbeni, María de las Mercedes Chouri, Silvia Gabriela Los Penato, María Luján Rey, Sebastián Nicolás Salvador. Sebastián Nicolás Salvador. Señora Camila Crescimbeni, María de las Mercedes Chouri, Silvia Gabriela Los Penato, María Luján Rey y Sebastián Nicolás Salvador. ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo y conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por cada víctima de la corrupción y de la impunidad, sí juro. Por los jóvenes, por nuestra democracia, por la militancia, sí juro. Sí juro. Sí juro. Si así no lo hicieran, la patria lo demanden. Quedan ustedes incorporados. Gracias. 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 Gracias.